Hola, soy Eri Rodríguez, soy campeonato de Tenerife, campeonato de Armas y campeonato interinsular. He corrido la carrera de Las Palmas, la primera fue en Tarajarillo, quedé segundo por un fallo que tuvimos en el equipo. La segunda carrera fue en Tenerife, quedé primero y la tercera fue en Las Palmas, quedé primero porque el otro falló o que nosotros íbamos más rápido. No sé, corro en la categoría Arevil, lo más que he luchado ha sido con mi compañero Santi, vamos iguales y siempre vamos así, como siempre vamos. El tren es en el Parque de la Reina, mi manager es mi padre, mi mecánico es mi padre, mi motorista es Darío y donde más me preparo es en el circuito. El material que yo tengo es chasis tonicar, motor 85, para la carrera es 85 con restintor, 85 con restintor y yo qué más te digo. A los compañeros que hayan corrido conmigo, que tengan más suerte y que corran más, para cogerme. Los triunfos que he ganado se los dedico a mi padre Diego Rodríguez García, a mi madre Begoña Torres Paso, a mis motoristas Darío, no sé los apellidos y a más nadie. Que nos veamos en el 2015, un saludo para todos. ¡Gracias!